Deshojando la margarita de Cambiemos La impericia, mala praxis y desidia política está a la vista y no estamos dispuestos a minimizarla u ocultarla Con estas palabras, Alfredo Cornejo, Luis Naidenoff y Mario Negri expresaban su preocupación ante la pérdida de un lugar en el Consejo de la Magistratura No sé dónde está la impericia o cuál es el error que ha cometido el gobierno Además, este es un tema que no se resuelve en el gobierno Se resuelve o se resolvió exclusivamente en la Cámara de Diputados por los votos de los bloques La verdad es que personalmente hubiera preferido que esa crítica al radicalismo la planteara hacia el interior de la alianza Esta no fue la primera crisis en la interna de Cambiemos Meses atrás, el tema tarifas y el cruce de la desaparecida Carrió con los radicales produjo varios cortocircuitos El clima político en el interior del oficialismo no está bien y se plasmó con la ausencia de radicales en la última reunión de gabinete y en la virtual paralización del Congreso que no pudo desarrollar la última sesión del año Aún están en juego el armado de listas para las elecciones 2019 y que la coalición gobernante defina lugares con el radicalismo A medida que nosotros sigamos siendo considerados unos simples socios menores y sin posibilidad de incidir en la toma de decisiones políticas por parte del gobierno yo no tengo argumento para sostener la continuidad de Cambie Me quieres, me quieres, me quieres o no me quieres Me quieres o no me quieres Hola, ¿qué tal? Buenas noches Estábamos viendo lo que ha sido uno o el tema político de esta semana que viene atravesando ya desde la semana anterior Otro momento, otro pico de tensión en Cambiemos Lo mencionaba recién el recordatorio, la cuestión de las tarifas Hace poco, este año, porque antes se había sido con Arangún Este año fue con Javier Iguacel por un retroactivo en el cobro de las tarifas de gas Ahora, el problema surgió porque el radicalismo perdió digamos el oficialismo perdió uno de dos lugares que había para ocupar en el Consejo de la Magistratura La semana pasada, el que quedó afuera fue el radical Mario Negri Y ahí comenzaron las acusaciones cruzadas El radicalismo responsabilizando al gobierno por haberse desentendido O algunos dicen haber hecho un pacto oscuro con el peronismo porque le había votado el presupuesto y le facilitó el acceso de los dos diputados al Congreso de la Magistratura Otros radicales pensando que en verdad se trata de un problema de falta de pericia del gobierno que no es la primera vez que demuestra falta de pericia cuando hay situaciones políticas complejas Lo cierto es que la cuestión escaló Se empezaron a hablar de posibles anticipos electorales en provincias donde comanda el radicalismo caso Ujuy, caso Mendoza Creo que la semana que viene o probablemente después de la cumbre del G20 que tiene su momento de máxima tensión entre viernes y sábado la próxima semana A ver, se juntarán se juntarán aquellos que han quedado en el medio de esta balacera Los radicales, Barrio Negri por un lado seguramente el presidente del partido Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio Emilio Monzó que también quedó en el medio de la discusión A ver, una cuestión que es preocupante por un lado porque, claro, el gobierno está en un momento malo en un momento difícil donde el peso de la mala situación económico-social se hace sentir y en este contexto tener dificultades internas en una coalición no es para nada tranquilizante También es cierto que en algún punto y no es la primera vez que lo decimos pero hay que repetirlo también es cierto que en algún punto este tipo de situaciones en una Argentina absolutamente desacostumbrada a coaliciones electorales la única que tuvo fue un desastre Hablamos de la alianza, por supuesto Desacostumbrado a este tipo de prácticas presenta recurrentemente estos problemas que periódicamente son saldados a veces cuando el PRO se enfrenta con los radicales a veces cuando Elisa Carrio dice públicamente cosas que incomodan al PRO y al propio presidente Mauricio Macri De todo esto vamos a hablar con Gerardo Morales Está aquí con nosotros le agradecemos su presencia Gerardo Morales es gobernador de Jujuy Gerardo Morales es sin ninguna duda uno de los, diría yo, tres dirigentes más importantes que tiene hoy la Unión Cívica Radical y le vamos a preguntar obviamente a ver desde su perspectiva cómo puede seguir esta historia y cómo se puede ordenar teniendo en cuenta que estamos a nada de que comience el año electoral que arrancará ni bien empiece el verano y hay otro tema que se viene que es de muchísimo interés no en lo personal yo lo seguiré como cualquier humano como cualquier mortal no tengo una pasión por lo que va a pasar el sábado pero sí, tengo un interés hablo de River Boca está con nosotros Gonzalo Bonadeo le agradezco particularmente que haya venido no es un horario muy cómodo para él venir aquí pero bueno por eso le agradezco especialmente a ver, sí, la idea obviamente es hablar un poco de lo que viene pero es hablar de un contexto a lo mejor por encima de lo que significa el partido River Boca un contexto donde a veces el fútbol yo diría que quizás en los últimos días no pero mayoritariamente el fútbol queda relegado por cuestiones que tienen que ver con los problemas de organización la violencia, los barras bravas digo, hoy mismo hoy mismo se vivió un episodio absolutamente inconcebible por supuesto Gonzalo lo va a explicar con mucha mayor autoridad que yo pero la verdad que hacer una convocatoria para un entrenamiento de Boca sin ningún tipo de dispositivo de organización y seguridad es una locura y esto fue obra o por lo menos parte de la responsabilidad le debe haber cabido al presidente de Boca Dalí Anagelisi también está conmigo esta noche Nacho Miri como lo hace mucho jueves me acompaña tenemos una agenda cargada porque esta semana además de lo que ha pasado en Cambiemos hubo mucho peronismo en la primera línea reunión de nueve gobernadores la llamada alternativa argentina que nuclea aquellos que dicen vamos a ir contra Macri pero también contra Cristina vamos a ver vamos a hablar también de una reunión que los principales dirigentes sindicales tuvieron con Roberto Lavaña vamos a hablar de un zoológico y vamos a hablar del G20 un corte y estamos con Gerardo Morales en la Universidad de Palermo buscamos alumnos originales con ideas únicos Universidad de Palermo otra forma de estudiar está vendiendo su empresa y necesita recuperar capital a través de sus activos piense solo en el especialista Adrián Mercado Adrián Mercado Subastas energía humana al servicio del cliente Municipalidad de la Ciudad de Córdoba Un banco diferente Banco Hipotecario Con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario automotores y embarcaciones elegí digital tus impuestos ya no necesitan papel Arba Buenos Aires Provincia Coca-Cola Argentina Creamos Juntos Más de 13.000 policías en calle Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Mira los debates en vivo Entérate de cómo votaron los diputados y sumate las actividades de la Cámara Entra en diputados.gob.ar Acero es desarrollo Acero es Ternium Mendoza El viaje de mil viajes Mendoza Argentina London Supply Group Desde 1942 Forjando el futuro de nuestro país ¿Sí? Bueno Ah Dinos Trabajo Monales Gracias por estar Bueno, un gusto Espero que cumpla con lo que me estaba diciendo recién Sí Me va a hacer conocer un vino que está produciendo Jujuy Le voy a hacer conocer un vino que está produciendo Jujuy de altura A 3.200 metros de altura estamos haciendo vino Muy bueno Muy bueno Dígame ¿Usted está enojado por esto que está pasando? ¿Piensa adelantar las elecciones? ¿Cómo está habiendo la situación? No, no hay enojo en el radicalismo Hablé con... Yo estuve en Washington semana pasada justo Me había ido con un esquema del Consejo de Magistratura y volví a estar todo Sí, bueno No, no fue lo único igual Tuve un encuentro de vida así que... Pero no, no hablé con varios dirigentes No hay enojo A ver, hay una reflexión que diría... Lo del Consejo de la Magistratura creo que sirve para varias lecturas A ver A ver, primero El peronismo, el peronismo Cuando se pueden juntar, se juntan Y cuando te pueden ganar, te ganan Si en el Congreso, usted sabe que yo he sido... Sí, claro Senador Senador Mucho tiempo Y si no estás preparado Y si de pronto teníamos dos candidatos Toneli y Negri Para ocupar dos lugares en el Consejo de la Magistratura Y después estaban Graciela Camaño y Guado de Pedro Que de pronto se miraron y dijeron Che, puede tocarnos a nosotros, nos juntemos Y eso es lo que hace el peronismo El peronismo cuando ve la posibilidad de ganar, se junta Entonces la primera lectura, cuidado Porque lo que está pasando... Ahora, cuando usted me dice cuidado No cuidado con el Consejo de la Magistratura Cuidado con lo que venga Cuidado con lo que venga Con esto de la subestimación De que entonces la estrategia El tema de Cristina Y que... Parece que por eso yo digo Que la mejor estrategia es Cómo uno se para Y si hace las cosas bien O no las hace bien Yo creo que es la clave de fortalecerse Aún en un esquema electoral Es no cometer errores Tratar de hacer lo mejor posible todo Y no especular Entonces ojo con la especulación Porque muchos intendentes O varios intendentes Que tenía por ejemplo Sergio Massa Hoy están con Cristina En el Conurbano En la provincia de Buenos Aires Entonces, si yo digo El peronismo cuando ve la posibilidad de Para qué iba a estar solo O Graciela Camaño O Guadu de Pedro Si podían estar los dos Por eso digo Se vieron y nos ganaron Entonces, digo Primer lectura a esto Ojo que estamos frente al peronismo Que hoy hay un peronismo Que no quiere unirse a Cristina Pero si... Bueno, de hecho Ayer hubo una fotografía De nueve gobernadores No me dijeron Ni Macri ni Cristina Pero si ve que pueden ganar Pero usted desconfía Yo le veo cara de desconfianza Sí, mire que yo tengo un frente Nosotros tenemos un frente en Jujuy Que es el Frente Cambio de Jujuy Con un sector importante del peronismo Así que, digo El peronismo es el peronismo No hay que confiarse Primer tema El segundo tema es institucional Ojo con el Consejo de la Magistratura Porque está aguado de Pedro Que cuando estuvo el kirchnerismo Controlando el Consejo de la Magistratura Le metían miedo a los jueces Para garantizar impunidad Lo que ha pasado Desde que ganó Cambiemos El gobierno nacional Es que con una mayoría diferente En el Consejo de la Magistratura Los jueces Actuaron con libertad De hecho En la época en que el kirchnerismo Tuvo mayor influencia En el Consejo de la Magistratura Usted lo sabe Se apelaba a las subrogancias En estos tres años Se ha cubierto un tercio De la justicia federal Por concurso Se ha instrumentado Mecanismos de auditoría En la justicia federal Es decir Habido mecanismos Que le dieron A los jueces federales ¿No es cierto? La seguridad Y la garantía De que nadie los molesta Si es que realmente Iban al hueso Con el tema De la corrupción Y usted interpretaría Deduzco yo Corríjame Usted interpretaría Que esto puede ser Una mala señal Para Comodoro Pi Esto creo Que puede ser Una mala señal Para Comodoro Pi Por eso Me parece Que desde el punto de vista Y cambiemos Había una estrategia Un objetivo De política Institucional Estratégico Fundamental En el consejo De la magistratura Que por eso digo En estos últimos Tres años Con Con la impronta De cambiemos Le ha garantizado A los jueces La posibilidad De que Garanticen justicia Entonces Digo La otra lectura Es esta Es institucional Por eso Yo lo que digo Es que en todo caso Es impericia De cambiemos Nosotros mismos Todos formamos parte Podemos echarnos Culpa más o menos Eso en todo caso Lo hablemos ¿No es cierto? De puertas para adentro Pero el punto de vista De la señal De como fuerza Política De gobierno Me parece Que cuidado Con lo que pasó En el consejo De la magistratura Ahora usted También es cierto Que este tipo De cosas Se han repetido ¿No? Digo Me parece Que cambiemos En tres años No ha logrado Consolidar Ese mecanismo electoral Que le ha funcionado Muy bien Por lo menos Le ha funcionado Muy bien En 2015 2017 No lo Pudo consolidar De la misma manera Como Una coalición De gestión ¿No? Ahí ha habido Más problemas Entre ustedes Y Lita Carrió Entre Lita Carrió Y el PRO Entre ustedes Y el PRO Como que ahí No se logró Una amalgama ¿No? Bueno Es que es difícil Consolidar Una fuerza Política Una coalición De gobierno Gobernante En gobierno Yo creo Que ese es El desafío Que todavía Tenemos Por eso Hay que fortalecer Cambiemos Usted me preguntaba Si adelanto Elecciones O no Si adelantamos Elecciones O no Yo creo Que no está bien Que todos Hagamos Lo que nos Parezca Que hay que hacer O en función De la estrategia Particular De un distrito O personal O colectiva De un sector O grupo De Cambiemos Porque si no Justamente Debilitamos Esta idea La posibilidad De fortalecer En Jujuy Vamos a adelantar O no En función De que sea Una resolución Colectiva De Cambiemos Entonces Yo no estoy De acuerdo Que cualquiera Haga lo que quiera Porque si no Debilitamos Esta posibilidad De fortalecer Esa construcción Que la necesitamos Porque si debilitamos Cambiemos Debilitamos Más La gestión De gobierno Y damos Una muy mala señal A la gente Que está esperando De nosotros Firmeza Capacidad de organización Capacidad de reconocer Errores Capacidad de decirle A la gente Que hay cosas Que se hacen bien Y se hacen mal Y de Entendernos Por eso Me parece Que no está bien Que tampoco Hablemos tanto Para afuera Por los medios Cuestionándonos Entre nosotros Esto es lo que yo A veces le critico A Lilita Que muchas cosas Tiene razón Pero que creo Que tenemos que hablar Ustedes A ver Ustedes Orgánicamente Esta semana Sacaron un comunicado Que fue Durito Que fue duro Que fue duro También esas cosas A veces Cuesta acomodarlas Si puede ser Pero bueno Esto es lo que digo Que me parece Que hay que ordenar Va a haber La semana que viene Seguramente Una mesa Donde Nos sentemos Hablamos Permanentemente Hoy hablé con Alfredo Había hablado con Marcos Peño Yo hablé Apenas llegué Con Marcos Con Rogelio Hay que ordenar Un poco Y cuidado Con estas cuestiones Por eso La cuestión Del peronismo De que el peronismo No es cierto Que no kirchnerista Y la posibilidad De la unión Con el kirchnerismo Cuidado Usted Usted mencionó recién Me da la impresión Que no No termina De parecerle Demasiado Acertado O en todo caso Le parece Excesivamente Riesgoso La carta De Sobre todo Del macrismo De buscar A Cristina Como elemento Polarizador Del escenario Electoral No sé Yo no me confiaría Mucho En eso Más allá Que hoy convenga Me parece Que por eso Lo más importante En la estrategia electoral Es cómo está parado Uno Y yo creo Que en eso Bueno Estas fisuras De cambiemos No nos hace bien La situación económica No hace bien No está claro Yo creo que Ese es como el tema clave Me parece que se han hecho Grandes esfuerzos Del gobierno Decimos Lograr un presupuesto No equilibrado Con un gran esfuerzo Allí ha habido Una buena capacidad De gestión Del gobierno Para lograr El presupuesto En estas circunstancias Con debilidades Era difícil Lograr este acuerdo Allí ha tenido Un rol importante El presidente Marcos Peña Frigerio Todos Los que hemos podido Aportar un granito Lo hicimos Y yo creo que ahí Está Creo que Bueno Pasó una crisis Que es como una inundación Pero bueno Ahora te queda todo Roto Destrozado Niveles de pobreza Más elevados Que los que había Antes de la crisis Es decir Un gran desafío Con el tema De la economía Que yo creo que es Lo que nos tiene que Tener concentrados Porque acá A la que Golpeó la crisis A la gente Primero a los pobres A la clase media Y me parece que esto Lo que primero Tenemos que tener claro Desde una coalición De gobierno Entonces por eso Frente a una crisis Lo peor que hay Es seguirnos debilitando Entonces yo digo Tranquilo Calma radicales Calma Ustedes pueden Auto aplicarse Usted sabe como Donde hay dos radicales Siempre hay un interno Usted sabe No hay duda Y a usted le gusta Somos bastante complicados Los del PRO Son también Bastante complicados No tengo la menor duda Lilita tiene lo suyo Y no es fácil Y no hay También es cierto Que no hay mucho ejercicio De gobernar en coalición En este país No hay ejercicio En el país Y yo creo que es Una buena experiencia Y yo creo que Lo tenemos que hacer Con responsabilidad Trabajar Enfocarnos En lo que realmente Hay que resolver Y trabajar por allí Y estamos En una situación Hoy uno saca Una fotografía Obviamente Estamos Como en el peor Nivel de medición De cambiemos Así a nivel nacional Pero yo creo Que el año que viene Vamos a estar mejor Desde No le digo Desde Jujuy Específicamente Pero desde El no Anea Cuál es la perspectiva Cuál es el presente Vinculado al tema Económico y social Y cuál es la expectativa Porque a veces Uno remite mucho La mirada A lo que pasa En Capital En Buenos Aires En Córdoba En Santa Fe En Mendoza Pero a esa mirada De el interior Del norte Por ahí pasa Más inadvertida No, a ver Estamos con una crisis Importante En todo el país Y la estamos sufriendo En el norte Como en muchos Los jujeros también Están enojados Digamos Sí, obvio Obvio Y tienen razón Y en el país La gente tiene razón En estar enojada Antes te alcanzaba Hoy no te alcanza Si nosotros No reconocemos eso Entonces estamos mal Y esto pasa En todo el país Y esto hay que verlo Y por eso es que Hay que actuar Con esa responsabilidad Tenemos el problema De las pymes Que hay en todo el país Es decir Rota la cadena de pago Hay más de 50 mil millones De pesos en cheques Rebotados en las pymes Necesitamos Con temas en la economía En las particularidades Que tiene mi provincia Tiene tabaco Cañas de azúcar Bueno El turismo Que levanta Que pegó una Estamos con otra realidad Con inversiones importantes En litio En energía renovable Pero en general La situación económica Está complicada Está complicada Para la gente Que no le alcanza Lo que le alcanzaba antes Entonces Ojo con eso Es decir Todavía vienen Estos meses complicados Entonces Enero, febrero, marzo Hay que ver Cómo se mejora El tema del consumo Yo creo que Ese es el debate Más importante Que creo que tenemos Que darnos Para dentro De Cambiemos Eso le iba a preguntar A ver El gobierno Si se quiere Propio o no propio Eso es discutible Tiene un programa financiero Tiene un programa De estabilidad financiera ¿No? Y de Garantía Presunta De Pago Hasta fin de enero Que viene La pregunta es ¿No le está faltando Alguna Política Activa O por lo menos Una Enunciación Más activa Vinculada A la economía real? A ver Creo que sí Creo que eso Se está haciendo Hoy me lo crucé A Dante Sica Yo siempre lo menciono A Dante Sica Porque te toca Simple digo Te toca Dante Jugar a vos Te toca a Echeverre Te toca A los A los ministerios Y secretarías Que tienen que ver Con la economía real Yo creo que tenemos En Sica Una persona con experiencia Además de lo que se está haciendo En economía Para resolver los temas De la economía real En un año En el que vamos a crecer Con las exportaciones A ver También venimos Donde venimos El kirchnerismo Mediando Tres años Cuatro años Antes Que se Que deje en el gobierno Había Exportábamos 83 mil millones de dólares Cuando se va el kirchnerismo Exportamos 53 mil millones de dólares 30 mil millones menos Por el cepo cambiario Cuando En diciembre Del 2015 Tendríamos que haber estado Exportando 103 mil millones Es decir 50 mil millones De dólares Menos que entraron A la República Argentina Hoy estamos En 63 mil millones El año que viene Vamos a tener Más de 10 mil millones De dólares De exportación más Vamos a exportar 10% más de petróleo Va a haber 15% más De producción de gas El tema de las carnes Se están reactivando Los frigoríficos El tema de la producción Del área núcleo También va a haber Mayores exportaciones Es decir Hay como datos Que pueden acomodarse En cuanto al tema De la balanza comercial Que pueden mejorar Pero El tema sigue estando En la economía real ¿No? En cómo No baja El nivel de actividad Y cómo resolvemos El tema del consumo Dígame Para cerrar ¿A usted le gustaría ¿A usted piensa De Cambiemos Necesito una plataforma Política más amplia? ¿Una base De sustentación más amplia? Siempre A ver Eduardo No Siempre está bien Pero digo Usted sabe Usted sabe Que en Gualeguaychú Yo planteaba Un frente más amplio De hecho Tenemos en Jujuy Un frente mucho más amplio Que incluye Aún Al socialismo Al gen Al peronismo Al pro Es decir Yo creo En la ampliación De la base ¿No es cierto? De Cambiemos Obviamente Yo he sido compañero De Fórmula de La Baña He sido cambiado Acuérdense Vicepresidente Con Roberto La Baña De modo tal Que el radicalismo Tiene la cabeza abierta En esto Y hay que buscar Una buena construcción Pero Que tiene que ser A partir de consolidar Cambiemos Y de llevarnos bien Y de tener reglas claras Y de hacer las cosas Colectivamente Gobernador Muchas gracias por estar No tiene por qué Nosotros hacemos un corte Ya estamos con Gonzalo Granado No se vaya Gonzalo ¿Cómo te vas? ¿Cómo andamos? Gracias por Por favor un placer Venir a estas horas No es No es Ir y volver nomás Decime Por ahí esta pregunta Tiene un poquito de intencionalidad La tiene seguro Pero ¿Es la final del mundo? Porque No hay nada igual en la historia O hay un poquito No, no No estoy convencido Barcelona-Real Madrid Champions League Sí Hace 30 años No le importaba A la gente que importa hoy Barcelona-Real Madrid Guardiola Mourinho en su momento Messi-Ronaldo No Hace 30 años No era el gran clásico Del fútbol mundial Elegí el partido que quieras Yo creo que no hay nada De esta dimensión Sobre todo Si se repitiera Lo que pasó en la cancha de Boca Que es un espectáculo Muy focalizado en el juego Correcto Cualquiera sea que gane Si gira alrededor de eso Habremos vivido Un episodio idílico Para el fútbol argentino Pero te pregunto A ver Nosotros tenemos Bastante hábito De ver el fútbol europeo Sí Por lo menos Los partidos grandes Sí, sí, claro ¿Esto tiene la misma correspondencia? No, no Ahí hay ombliguismo Bueno, a ver Sí, totalmente Hay muchos países de Europa Donde no se ve este partido No se vio el de ida No gira el mundo del fútbol Alrededor de esto Para nada En absoluto Más allá de lo pintoresco De lo llamativo No, no, sí, está claro No te olvides que Si a Europa le interesa Algún jugador de River de Boca Ya lo tiene Sí Para empezar O sea No vibran por ese lado Vibrarán por otro lugar Pero además No hay una No es un espectáculo Que se va a ver en 150 países La final del sábado No, no pasó con la primera Y no pasará con la segunda tampoco Eso es muy nuestro Ahora Sí, yo creo que Deportivamente hablando No hay nada comparable Ahora Antes de lo que pasó El primer partido Existieron muchas cosas Que no tuvieron que ver Con el juego Totalmente Como en toda esta Copa de Libertadores Y A ver si tenemos Algunas imágenes Hoy también Que no se jugó nada Sí, sí Hoy también pasaban Algunas cosas A ver, director Bueno, pasaban estas cosas Por ejemplo Sí, sí, sí Un disparate Un disparate Bueno, a Boca le cuesta Tener la cancha suspendida Porque ¿Esto implica Que a Boca le suspenden la cancha? Sí, a esta hora Boca No tendría donde festejar Si sería el campeón de la cancha ¿Por qué? Por la desidia Yo creo que Se canchería mucho En el fútbol argentino No, no pasa nada No, invita ¿Cómo vas a con vos? O sea ¿Cómo subestimás La pasión de la gente? Vos sabés que mucha gente Que hubo hoy en la cancha No había visto nunca La bombonera por dentro Claro Ya solo habilitar esa chance Porque a lo mejor No tiene chance Y nunca Ni siquiera es socio A lo mejor Claro Entonces Es de alto riesgo Hacer una cosa así Es de una impericia gigante Y sobre todo Una subestimación al hincha Y una subestimación A lo que pasa en el fútbol argentino Hablamos de un fútbol argentino Tiene inhibida La presencia de visitantes En la cancha, muchachos No podemos seguir subestimando El descontrol En el fútbol argentino No, no Estamos hablando De un mundo Inclusive Desde el lugar Al cual Está vinculado El presidente Boca En términos políticos Que hablamos De modernización De crecer De avanzar El fútbol del mundo Va por otro lado Para empezar El fútbol del mundo No permite más Canchas En el medio De un sector urbano Con gente viviendo en la puerta Como pasó ayer en el Bois O como pasa en la boca No existe más Eso en el mundo Nosotros seguimos con este rollo No, bueno Me parece que Se agrava un poco Además Cuando uno tiene en cuenta Que Primero No es cualquier club No Segundo Segundo es el club Con un dirigente Que debe ser Entre los cuatro Más importantes Del fútbol Hoy Sí, claro Digo Tomando Superliga Y AFA Sí Bueno Y que además Tiene los vínculos Con el poder que tiene Sí Pero además Eduardo Ojo Para empezar No hay un desprecio Por el fenómeno popular De todo esto Por la parte positiva Que es No, no Darle la chance A la gente Y darle energía A los jugadores Que por cierto Cuando vos decís A ver si los jugadores Pueden oírla Esta cosa No ayuda mucho Que el jugador Se entusiasme Siente presión Pero Sí en cuanto al público Me parece que es un buen gesto Pero planificalo un poco Tuviste una semana Para armarlo Diez días para armarlo Entregá una entrada Hacelo por invitación Con límite Con control No podés superar La capacidad del estadio Porque además No puede pasar en ningún lado Porque no tenés Ni baños Ni policía Ni médicos Ni ambulancia Para atender En el caso de un inconveniente Había muchos chiquitos En la cancha No era necesario Llegar a este nivel Sí hacerlo Pero hacerlo con control Sí Y el otro tema es Más allá de quien gane También A ver Yo no conozco tanto Como ocurre En otros países Cuando hay un partido De estas características Digo También La cantidad de prevenciones Que hay que tomar Para prever Un festejo Digo La discusión Si se va al obelisco O no se va al obelisco Lo que hay que disponer O no hay que disponer Para eso Hemos visto videos y fotos De las Sibeles Y si gana Atlético Madrid Va a Atlético Madrid Si gana Ramadrid Va a Ramadrid Y a las Sibeles Y no se matan Entre unos y otros Hay problemas en todos lados Pero acá Vuelvo a un punto Eduardo No dudo de la exacerbación Del hincha medio Del que está en la zona gris Una onda Soy No me animo a hacer barra Pero no estoy demasiado lejos Pero la clave está claramente En los barras Si vos extirpás El fenómeno barra Si vos sacás Depurás de barra El resto no va a tener Una referencia violenta En el camino Va a tener que pensar Un poco más Si vos sos el techo De la violencia Y no una zona media Quizás te controlarías Mucho más Bueno acá siempre Uno menciona Y te lo pregunto Porque yo tengo Mi propia mirada Pero uno siempre Pone como ejemplo Cuando vos decís Los barras Los barras Como Gran Bretaña De alguna manera Lo limpió Fuera del sistema Los barras Bueno a eso voy Digo El problema de los barras Acá Que los barras Son el sistema Los barras Son los dirigentes Son los sindicatos Son los partidos políticos Y quieren ser En la tapa de caras En Inglaterra A los hooligans Hay documentales Fantásticos al respecto Y vos ves que los hooligans Decían Eventualmente Muy forzado Podría votar El partido laborista Pero muy forzado En sí No me interesa Y el problema Va por otro lugar Pero los erradicaron Porque además Así lo necesitaba La sociedad futbolera La mayoría de nosotros No nos damos A ver ¿Has escuchado ¿Has visto incidentes En la boca Por la venta De la adicional Remanente Para la Libertadores? Sí ¿Escuchaste a alguien Insultar porque le regalan Entradas a los barras En River, en Boca O en Vélez? No, nunca Nosotros como hinchas No nos quejamos A ver El martes Que estábamos en una reunión Estaba Alejandro Borenstein Que va todos los Él dice que va todos los domingos A la cancha Contaba el relato Del partido contra River Además de los cuatro cacheos Dijo Yo fui a mi lugar Estuve Ahora Todos los pasillos De la cancha de Boca Estaban llenos de gente Que no tenía entradas Sí Entonces Evidentemente Ahí hay Eso no se hace Sin una complicidad De los dirigentes Igualmente yo he visto En algún caso En varias canchas No solamente en la de Boca Que los que hacen pasar No siempre son barras A veces son influyentes De todo tipo Gente de la farándula Amigo de un amigo Esto es algo Demasiado recurrente Y no entendemos Una parte que es bastante particular Es el riesgo La gente en los pasillos No es que Seas colado El tema es que vos Generás un peligro Para todos Incluido vos mismo Los accesos Y los egresos Están restringidos En el fútbol del mundo Porque ha habido tragedias Dramáticas De cientos de muertos Por este tipo de descontrol Ese es el límite No es una cuestión Solamente ética Es de salud No la queremos entender Y preferimos cualquier cosa Con tal de ver el partido Ahora con respecto De los barras Bueno Algunas medidas Se tomaron Por ejemplo Cuando fue el mundial De Rusia Digo La ministra de seguridad Patricia Bullrich Habla de Algunos progresos Avances Interdicciones Para entrar a la cancha ¿Eso es así? ¿Cuánto ha mejorado? Mucho Mucho en este sentido Ha habido Hay no menos de 3.000 barras Que no pueden entrar En la cancha en la Argentina Muchos de los cuales Tampoco lo pueden hacer En el exterior Inclusive la Conmebol Ha trabajado en función De tribuna segura En este tiempo Por eso los barras Ha habido barras De gremio portal Que no pueden entrar En la cancha de River Por ejemplo Se ha trabajado De manera interactiva Después hay un tema Que es no solamente El derecho a admisión Sino también las capturas El fútbol A través de tribuna segura Ha logrado algo Que es Aportarle a la justicia Gente prófuga 300 personas prófugas O sea Entendamos esto Vamos a la cancha Con tipos Que están prófugos De matar gente Y vamos a la cancha Y estamos compartiendo Es como el secreto De tus ojos Esto es increíble Bueno Y aún así lo permitimos En ese sentido Se ha progresado Ahora Hay 3.000 tipos ¿Cuántos de esos 3.000 tipos Que no pueden ir a la cancha En ningún lugar del mundo Dejaron de ser socios De los clubes? Muy pocos La mayoría Siguen siendo socios Entonces La pregunta es ¿Qué es más grave? Un animal En una tribuna O un animal En el vestuario Con tus pibes O en la pileta Con tu nena O en el buffet Apretando al bufetero Que no le da gratis Una pizza Esta es una cuestión Que ya es responsable De los clubes Los clubes se quejaron Históricamente De que el Estado No ayudaba Ahora el Estado En alguna medida ayuda Los clubes no responden Porque los clubes Tienen compromiso Lamentablemente Aún aquellos clubes Manejados por gente De buena voluntad Tienen compromiso Yo Les abriría la puerta A una especie De mea culpa A partir del mea culpa Empecemos a trabajar todos Yo tengo este pecado Yo tengo este muerto Yo trancé con este Yo soy socio de este otro A partir de ahora Blanquémoslo Con lo cual el fútbol Ganaría mucha plata Y decime Vos recién decías Bueno hay X cantidad De gente que no puede Ingresar Que tiene Esto Mirando el problema Global Que es un granito Nada porque además Los que manejan eso No han visto Dañado su negocio Se calcula Que estamos hablando De decenas de millones De pesos ganados Por los barras En esta serie De River y de Boca De un lado y del otro Entre trapitos Ventas de entradas Que les regalan Estamos hablando De gente de Mónaco Que ha pagado 7 mil dólares Por las entradas Para ver Boca River Pero después dicen No me las regalaron Me las dieron de onda Para no generar Un conflicto Por el tema de la reventa Es muy inascible Y yo me pregunto ¿Quién le da las entradas A los barras? ¿Quién le da el físico? ¿Quién le da los talonarios Enteros a los barras? En estos partidos Y en los demás Los dirigentes En todos lados En cualquier club En todos lados pasa Pasó en Old Boys En Old Boys Atlanta Es la misma lógica Y lamentablemente Está instalado Y lamentablemente Creo que como sociedad futbolera No tenemos real conciencia De que nos hagan daño No nos damos cuenta De que ellos Le sacan al club Al cual nosotros le damos Ese es mi único conflicto Entiendo Y decime Tomando en cuenta El proceso nuevo Que ha habido En la AFA Y en la Superliga Después Bueno Nuevo entre comillas Digamos Desde la muerte De Julio Grondona Algo cambió Todo sigue igual Hay algún horizonte Que vos digas Bueno A lo mejor Yendo por acá Con los dirigentes Que hay No estoy hablando De lo que no existe A mi me da un poco De vértigo Recorrer Repasar Quienes son los dirigentes Que están en la AFA Tenemos referentes sindicales A mi me produce Otra sensación Pero parecida Pero el vértigo Es por donde pasa Eduardo Porque tenemos A un referente sindical Referente de los medios Referente del fútbol Referente de la política Referente de la justicia Tenemos tipos que son De primerísimo nivel De influencia en la Argentina Y este es el AFA Que tenemos Un AFA que ni siquiera Define quien es el técnico Del seleccionado nacional Que se va a quedar escalón Y seguramente Pero no por el mérito Solo de Leonel Pobre Que no tiene la culpa de nada Sino porque no consiguieron A los demás Tiraron por todos lados Y no quiso venir ninguno Esto es algo muy serio Que dice algo De un fútbol Que evidentemente es rico Rico en materia prima Y muy popular Pero que no resuelve Sus problemas de fondo Pero a ver Te pregunto No lo pudieron resolver No lo quisieron resolver O no tuvieron la plata Para resolverlo Bueno Para empezar Nunca vas a ¿Vos entendés que Una entidad como la AFA Tercerice a Messi? Que vos necesitas un tercero Para vender Amistosos de Messi? De verdad Me estás diciendo Así nunca vas a ganar plata Es lógico Es imposible No sé Durante mucho tiempo No ves actividad En el predio de la AFA Donde debería haber Actividad de alguien Alguien entrenándose Alguien enseñando Alguien preparando Hay muchas veces Que está ocioso Ese espacio Teniendo sub 15 Sub 13 Sub 20 Sub 17 Teniendo fútbol femenino Futsal Fútbol de playa Es muy Es muy A ver Me enoja mucho Ver que Con tanta necesidad Que en el deporte argentino La AFA Que tiene una buena vaca atada Y encima ha sido financiada Por el Estado Durante muchísimo tiempo Inclusive hoy A través de beneficios fiscales Claro No laburen No entreguen Lo que tienen que entregar Es abrumador Decime Y Más allá De lo que pasa El sábado Sí ¿Qué perspectivas Vos crees que tienen River y Boca No digo en el plano Internacional Obviamente el que gane Va a jugar al final Sino localmente Yo tengo la impresión Yo tengo la impresión A lo mejor desde una mirada Interesada Que la tengo Sí, claro Que Estamos como Yendo hacia una Españolización De la Superliga Y Yo creo que si River y Boca Hubieran concentrado sus energías Las que tienen hoy Jugando la final de la Libertadores Lo hubieran concentrado en el torneo local Seguiría siendo afano En general O sea Vos ves el banco de Boca Vos decís Viene el banco de Boca Y viene Andrada o Rossi Pero después viene Gols Gago Tevez Zárate Cardona Que se queda afuera Benedetto No, pará Gago No puede ser esto Es el banco suplente de Boca Es impresionante Y si le ocurre Y se lesiona un jugador El arquero Boliviano Tiene un récord Si Boca sale campeón de América El tipo sale campeón de América Sino haber jugado un segundo Y se fue a Bolivia de vuelta Ya, ya está Ya no tiene sentido Ni que se quede Ya volvió a Bolivia No sé si volvió a Bolivia Pero ya está Andrada o Rossi Al banco no va a ir el partido que viene Y en el torneo local no puede jugar Entonces hay una diferencia Igual yo no despreciaría tanto La españolización del fútbol A mí Yo no me trago el sapo de En Argentina le ganan todos a todos Cosa que estaría buena Si fuera porque ganan Y no porque no pierden Si fuera un poco menos berreta El nivel del fútbol Ah bueno Sí O sea yo en ese sentido Es verdad A ver No nos gusta ver al Barcelona y Messi Totalmente No nos gusta ver a Cristiano Ronaldo Barcelona-Real Madrid Es un espectáculo O en general La final de la Champions Siempre gana lo mismo Así se hace historia En el fútbol mundial también Con grandes sorpresas Y con equipos hegemónicos Que por ahí La liga inglesa es mejor Por ahí la alemana Es más entretenida En ese sentido Pero tampoco creernos Que la nuestra Como cualquiera le gana A cualquiera la incertidumbre Si la incertidumbre Si va a ser para un ser aburrido A lo mejor también tiene que ver Con que todo se empareja Un poco para abajo ¿No? Sí Y con que son cortos los proyectos Hay mucha histeria No se deja laburar No, no Digamos No sé cuánto durará Al Mirón en San Lorenzo Porque Al Mirón intenta jugar Al fútbol de una manera muy particular Para mí Muy vistosa Muy atractiva Pero si no hace goles Y no gana Va a durar tres meses No es problema Es muy loco Decime ¿Te puedo hacer una pregunta Fuera de esto? Lo que quieras Estos días se produjo la venta De los terrenos del Senar Tiro Federal No, del Tiro Federal Sí Y está perdido lo del Senar también Bien ¿Tenés una mirada sobre esto? ¿Me das tu copa? Acércamela Porque quiero tratarte ese gráfico Dale Este es el Senar en Núñez Sí Y esto es El Parque Olímpico De los Juegos Juveniles Exactamente En Villa Soldati Está planteada la cosa Como que esto Se va a trasladar acá Esto tiene muchos aspectos Betustos Lo de Núñez Es cierto Y son tierras fiscales Es cierto Ahora Si esto no estuviera en venta ¿Sí? O no estuviera para recuperar al Estado ¿No se hubiera hecho esto Para los Juegos de la Juventud igual? Sí Es decir Esto ya está pago Entonces no es que me cambias esto por esto Si esto ya está pago El deporte argentino Si nosotros entendiéramos del Estado ¿Para qué sirve el deporte? Asumiría que necesita mucho más Que un Senar en Buenos Aires No hay derecho a seguir desarraigando Al pibe del Chaco y de Neuquén Viniendo a entrenarse a Buenos Aires Permanentemente Y por esta plata Se debería hacer tres o cuatro Senar No completar este que ya está pago Por el presupuesto de los Juegos de la Juventud No hablo de la mala voluntad Hablo desde esta lógica Eduardo ¿Tenemos en claro para qué sirve el deporte? No para sacar campeones Tenemos en claro que Un millón de pibes que hacen deporte Son un millón de pibes que están más lejos del Paco No queremos hacer esa lectura Pero por ahí Eso vale mucho, ¿no? Sí, déjame me tomo un poco entonces Te agradezco muchísimo, Gonzalo Nosotros hacemos un corte A la vuelta estamos con Nacho Miri Peronismo Un zoológico Y el G20 Y acá estamos Nacho, ¿cómo te va? Bien, bien ¿Vos? Nos vimos hace 20 minutos Bueno, ahora nos vemos de nuevo Nos vemos de nuevo Y vamos a hacer esto, director Adelante A ver, esta semana hubo muchas fotos Pero una, a ver, la vamos a ver, director Me parece que esta dice mucho O por lo menos insinúa mucho Mirá, ahí está Más que una foto es un video Pero no importa Esta es la llegada De los 12 asistentes Nuevos fueron gobernadores A la reunión de Peronistas Exacto, en la Casa de Entre Ríos La Casa de Entre Ríos Exactamente Sacaron la primera declaración formal ¿No? Claro Sacaron una declaración Un documento conjunto Presentándose como la alternativa ¿No? Algo así Ellos le pusieron alternativa argentina Creo que Exacto Exactamente Esto es Ni con Macri Ni con Cristina Ahora, te voy a decir algo Veá, ahí están Están hablando Está Rosana Bertone Pepo Mansur Ahora hay un poco Yo veo todavía un poquito de cuidado Porque A ver La declaración dice Castiga Diciendo El fracaso del gobierno de Macri Claro Arranca por ahí Sí Y después dice Y tampoco queremos El ciclo del tiempo pasado Sí, pero sin mencionar Es una metáfora Es casi una metáfora Hay como una cosa Yo creo A ver Alguien tenía La teoría de que Cristina Tenía un gas paralizante A veces Y parece Creo que se le está agotando el frasco Pero Todavía le queda algo Porque hay como un condicionamiento emocional A ver No tiene nada de malo decir El fracaso del gobierno de Macri Y el pasado de Cristina Sí, sí O el fracaso del gobierno de Macri Bueno, Cristina también Si quieren Suponé que no lo quieran poner fracaso Pero tiene nombre y apellido Digo Sí, es verdad Estos giros demuestran Que todavía no está todo macerado En ese espacio El único Para decir verdad El único que se diferenció Claramente Digamos Muchos de esos se venían diferenciando Pero el que volvió a diferenciarse Fue Juan Manuel Urtubey Que el otro día Urtubey es el único Que le pone nombre y apellido Exactamente Este es la verdad Es el único Después hay algunos Y pasó en el Consejo de la Magistratura Que tuvieron que acercarse Para meter un Digo Sergio Massar Metió García de la Camaño Está muy bien Digo No cuestionó Pero le costó La sociedad con Guado de Pedro Objetivamente Apareció los dos juntos Es verdad García de la Camaño Y Guado de Pedro Dicen Dicen Un coletazo de este peronismo Hubo Durante un almuerzo Acá lo tenemos Mirá Estos son los dirigentes de la CGT 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 No Moyanista No CGT CGT Fue una convocatoria de Luis Barrinuevo Sí Se lo ve ahí en la foto Los viejos gordos Está Gerardo Martínez Está Cavalieri Y el que está de espalda Es Roberto Lavagna Un viejo conocido De los argentinos Efectivamente Así es Un hombre muy respetado Habrá que decirlo Lo cierto es que ¿Qué hicieron los CGT Estas? Dijeron Bueno Nuestro hombre Para las circunstancias La situación económica El momento de transición Nuestro hombre Para el candidato El año que viene Es Roberto Lavagna Yo te voy a decir la verdad No sé si Lavagna Tiene muchas ganas De meterse en este baile Por lo que yo sé El mundo no es el mismo El país no es el mismo Lavagna dijo una cosa Para tener en cuenta Le dijo a los argentistas Miren Por lo menos tenemos Cinco años De Fondo Monetario Internacional Más Claro ¿No? Sí, sí, sí Sí, que lo que va a demorar Terminar el programa Y pagarlo Exactamente Ahora también hay una cosa Que uno No puede pasar por alto Lavagna puede ser un puente Con el masismo ¿No? Marco Lavagna Que es su hijo Está con Sergio Y de hecho El propio Roberto Lavagna Hasta hace 15 minutos Uno O ahora mismo Uno lo identificaba Como dentro del espacio Del Frente Renovador Exactamente Pero ahora no sabemos Esta fue No Claro No porque el espacio Renovador Viste que es una cosa Muy Renovada Muy dinámica Sí, exacto Muy dinámica Muchos intendentes Tampoco quedan ¿No? Bueno Era una fuerza Basada básicamente En intendentes En su nacimiento Ahora Perdió algunos Bueno Nada La política es así El Frente Renovador Se centrifuga Con frecuencia Teníamos Ahora Que empezar a hablar De lo que viene La semana que viene Que va a ser Densa ¿No? La semana que viene A partir de Jueves a la noche Viernes en realidad Formalmente Comienza Una llegada De los principales Líderes del mundo Que van a venir A participar De la cumbre De jefes Y jefas de estado Del G20 Bien Vamos a ver Antes de que Nacho De la precisión De que A ver Por supuesto Que no importa Importa La presencia De los mandatarios Importa también Que le toca A la Argentina O que va a ser El presidente En esta reunión Con tantos Líderes occidentales Así es Vamos a ver Unas Pequeñas Informaciones Para tener Idea De la dimensión De líderes del G20 Compuesto por 20 integrantes De 19 países Alemania Arabia Saudita Argentina Australia Brasil Canadá China Corea del Sur Estados Unidos Francia India Indonesia Italia Japón México Rusia Reino Unido Sudáfrica Y Turquía Y la Unión Europea España siempre está invitada Chile y Países Bajos Participados por Argentina También estarán presentes 12 organizaciones Internacionales Socias Bien No Si Manda Toda la información Que haya Sobre Sobre La organización Y los detalles Y después Nacho Va a explicar Un poco Hablamos La actividad En torno De Mauricio Macri Sus miembros Representan El 85% Del Producto Bruto Global Dos tercios De la población Mundial Y el 75% Del comercio Internacional Se esperan 7.000 personas Entre ellas Presidentes Ministros Funcionarios Políticos Y cerca De 2.500 Periodistas 22.000 Policías Afectados Entre fuerzas Federales Y de la ciudad Y la provincia De Buenos Aires Un comando Central Con base En el Ministerio De Seguridad Nacional Comandos Tácticos En las fuerzas Federales Y la Secretaría De Seguridad Un comando De enlace Internacional Para las delegaciones De países Con base En el Departamento Central De Policía Zonas De exclusión Aérea A cargo De la Fuerza Aérea La Policía De Seguridad Aeroportuaria Y la Policía Federal Bien Nacho Explica Estos son los Este es el marco Ahora explica vos ¿Qué puede pasar Con el Presidente? Bueno En principio Los que viven En la Ciudad De Buenos Aires Se van a dar cuenta Que hasta el G20 Va a estar la ciudad Prácticamente partida Al menos Sí, nos vamos a dar cuenta Sí, todos Todos nos vamos a dar cuenta Es una reunión La más importante A nivel global Que se hace Desde hace Diez años Y la Argentina Con Cristina Kirchner Participó En No, perdón Cristina dejó De ir a las dos últimas Y ahora El Presidente Macri Retomó Las reuniones Es la primera vez Que se hace en Argentina Y ahí entonces Macri Va a aprovechar Para tener Reuniones bilaterales Con los principales Líderes Del mundo ¿Qué hay garantizado Hasta ahora? Sí, hasta ahora Está una reunión Con Macron Que va a ser el jueves 29 Manuel Macron Van a ir a almorzar A una isla Del Delta Del Tigre Un restaurante muy lindo Que hay ahí Lo va a llevar Yo te lo mi canoa Puedo acompañarlos Bueno, por ahí los ves Pasar por arriba Porque van a llegar En helicóptero Van a llegar En helicóptero Van a ir con Las dos primeras damas La de Francia Y por supuesto Juliana Guada Esa reunión entonces Va a ocurrir El jueves 29 También se va a ver Un rato después De verse con Macron Con el italiano Conte Y Giuseppe Conte Que es el jefe De gobierno italiano Al otro día Va a arrancar Con Merkel Angela Merkel Desayunando Vas a desayunar Con Merkel Huevos fritos Puede ser Una salchilla Claro, exactamente Y de ahí se van Los dos juntos Al inicio de la cumbre Propiamente dicha Que va a ocurrir En Costa Salguero Ahí van a estar Todos los presidentes Sacándose primero Lo que se llama La foto de familia Y luego empiezan Las sesiones En el medio De las sesiones Hay momentos preparados Para que los presidentes Tengan algún encuentro Con otros presidentes Previamente organizados Uno de ellos Va a ser seguro Con Donald Trump Ese encuentro Ya está pautado Pero todavía no se sabe El horario Todo indica Que va a ser Ese mismo viernes A la mañana Y también va a tener Un encuentro Con Pedro Sánchez El nuevo Digamos Jefe de gobierno Español Y ahí mismo Ahí enseguida Va a haber Una reunión Muy importante Para lo que es La política exterior Argentina Porque se va a ver El presidente Macri Finalmente Una reunión bilateral Formal En este caso Con Teresa May La primera ministra Eso se conoció hoy Después va a tener Otras dos Reuniones muy importantes Que son Bueno Va a tener alguna Con el presidente de Corea Con el presidente Indio El primer ministro indio Perdón Y también El sábado El sábado a la tarde Con Putin Con Vladimir Putin Hay una serie De reuniones Con el presidente Y el domingo Ya fuera De la cumbre Del G20 Vas a toda la mañana Y buena parte De la tarde Con Xi Jinping El presidente de China De China Exactamente Que va a venir Con una de las Delegaciones más numerosas La primera Como siempre La de Donald Trump Sí Los chinos son muchos Claramente Y se mueven Con un aparato De seguridad interesante Vos sabés que en la Argentina Cuando hay cumbre Hay contracumbre Sí Pasó en el 2005 Siempre Pasó en el 2005 Es verdad Recordamos En el estadio En Mar del Plata ¿Te acuerdas? Bien Tren Maradona Me acuerdo Nosotros no nos primamos De nada También ha habido A ver Acerquémonos A la contracumbre Chegua Del latín Equa Esposa del Ecus Gato Del latín Felis Silvestris Catus Parecen ser Dos especies Que mucho No se relacionan Dos especies Muy distintas Una de la otra Pero los lazos Entre yeguas Y gatos Muchas veces Son amistosos Aunque otras No No somos Todos perros Todos gatos Los gatos Son todos gatos Los perros Los perros Son todos perros Las yeguas Son todas yeguas ¿Qué opinás De que te llamen Gato? Qué sé yo Me parece Ocurrente Yegua Del argentino Mujer mala Gato Del argentino Ladrón nocturno Dos especies De políticos Que se repelen Pero que hoy Se necesitan Señores Empezó Empezó La carrera Por el 2019 El gato Se pelea Por la invasión De su territorio O la presencia De una hembra En celo La yegua Se pelea Cuando el otro No le cae bien Hagan sus apuestas ¿Quién ganará? Yo estoy convencido Que el peronismo Gana Y no quiero Buscar con un dedo La posibilidad De que ninguno Compita Está Chivo Rósico Capitanilla Alberto Rodríguez Alberto Fernández Felipe Solá Miguel Ángel Pichetto Todos los que quieran Probar La carrera Que piensen a trotar Y que le muestren A la sociedad Lo que tienen para ofrecer También va a trotar La yegua Bien, largó la candidatura De Cristina Miguel Fernández Claramente Bueno Esta fue una Contracumbre Algunos dijeron Que no era contracumbre Que era una mirada Política Ideológica Diferente Que se realizó Un ferro Claro Obviamente Estuvo Básicamente Todos los sectores Vinculados Al kirchnerismo A la izquierda Hubo una invitada Especial Que fue Dilma Rousseff Hubo un invitado Que no vino Que después lo vamos a decir Ahora no lo vamos a decir Hay que decir también Que Cristina y Dilma Estuvieron en las cumbres Antes Cristina y Dilma Estuvieron En sus épocas de oro Claro En las cumbres Que ahora Van a estar Macri Pero bueno La vida es así A Cristina le gusta Seguir hablando Del neoliberalismo Del consenso de Washington ¿Alguien le habrá dicho Que el consenso de Washington Caputó? Un poco roto Bien Igual vale la contracumbre Valen los gatos Y valen las yeguas Nosotros ahora Tenemos que hacer El medallero Vamos Dale Oro por favor Y decíamos recién Nacho ¿A quién le vamos A dar el oro? Mirá A este señor Este señor Pepe Mujica José Mujica Ex presidente de Uruguay Exactamente Que era el otro invitado A la contracumbre Pero sabés que Este señor Este muchacho Sí Se dio cuenta Sí Algo de dignidad Tema Abajo del agua Pepe fuma Abajo del agua Y dijo Yo me voy a meter En esa reunión Estando el G20 Y después dijo Públicamente Lo dijo en una carta Que envió Tras de Twitter Dijo bueno Yo la verdad Que visto Como se ha presentado Esta contracumbre Preferiría No intervenir En algo Que puede perjudicar A mi país Claro Estuvo bastante razonable La mirada De alguien Que no piensa Por él No piensa En él Piensa En el país Al cual Ha representado Y de alguna manera Como vicepresidente Sigue representado Don Pepe Va por Ferri La medalla Se la mandamos A Montevideo Plomo por favor Te lo dejo Nocho Amado Se lo ganó ¿Y por qué se lo ganó? Tuvo una buena noticia Y una mala Ah no sabía ¿Cuál fue la buena? Cumplió años No sé si será una buena noticia ¿Y quién te dijo Que se fue una noticia? Está preso Tener razón No importa Digamos que Pero no es por eso El plomo no es por eso No ¿Y por qué es el plomo? Y porque el ANSES le quiere sacar esa pensión graciable que tiene Por haber sido vicepresidente ¿Y cuánto? Doscientos veinte mil pesos Ah bueno Es un dinero Sí Es verdad Bien Le dijeron que no Cumplió años en la cárcel Sí tenés razón Lo dije con una buena noticia No Plomo para vudú Música por favor Y se viene Alguien que no dijo todo la verdad Con el mayor respeto Uh Debuta eh Sí Me imagino que sí Debuta Debuta Bueno está No asumióse tanto ¿No? Como presidente Carlos Rosencrantz Es el nuevo presidente de la Corte Suprema Lo corrió a Ricardo Lorenzetti A ver Don Rosencrantz Recién empieza Y ya dijo Que la justicia Tiene mala reputación Por culpa del periodismo Otra vez nosotros Pero todos Otra vez Pero a ver La auditoría que hizo el Consejo de la Magistratura El año pasado fue ¿no? Sí Fue la pidaria Sí No fueron los periodistas Digo uno podrá opinar Mejor de un juez Peor de un juez Pero A ver Nosotros también a veces somos arbitrarios Nos equivocamos Pero de ahí a que la justicia Tenga mala reputación Por el periodismo Me parece Que Rosencrantz No dijo toda la verdad No Exacto No dice toda la verdad Tiene otro problema La justicia Por ahí más importante Que los del periodismo Sin duda Sin duda Y como no dijo toda la verdad Nosotros le mandamos el Pinocho A la calle Talcahuano Exacto ¿Está? Se lo ganó Se lo ganó Nosotros volvemos El próximo jueves Chau Gracias London Supply Group Desde 1942 Forjando el futuro de nuestro país Para cada uno Crecer es algo distinto Lo importante Es tener quien te acompañe Te parece que hice un video Banco Ciudad Te quiere ver crecer Secaitra Cámara de Empresas de Control Y Administración de Infracciones de Tránsito De la República Argentina Mil millones de pesos En certificados de crédito fiscal Para la inversión productiva Informate en inversionesanjuan.gob.ar San Juan Tu destino de inversión Si sentís fuego en la boca del estómago Milanta apaga la acidez 20 años de Pan American Energy Hacer las cosas bien Es la mejor manera de hacerlas Si vivís en Vicente López Ante un hecho de inseguridad o emergencia Llama al 109 Un número rápido y gratuito Acero es desarrollo Acero es Ternium La estampa Restaurante italiano Más de 13.000 policías en calle Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Santander Río Está comprometido con el futuro del país Generando empleo y crecimiento en cada comunidad La estampa está creyente actiggorando cada día Come on Larga Sale Acero Mis